Los Ángeles. Liberar Oldavich. Enero 23, 2016. Foran Albers. Los Ángeles. La semana pasada hablamos acerca de dejar ir las cosas viejas y energías densas. Hoy, queremos discutir dejar ir los viejos hábitos. En los cielos, creemos que eres perfecto ahora, incluso a medida que evolucionan. Sin embargo, es la naturaleza de toda la vida misma para crecer, evolucionar y continuar profundizando en su expresión de amor. Tómese unos minutos y pensar en esta pregunta. ¿Qué tipo de persona quieres ser? La mayoría de ustedes puede responder a esto, al menos hasta cierto punto. Usted sabe que usted desea hablar más amablemente, vivir en equilibrio, actuar en abundancia, o ser más paciente. Tal vez algunos de ustedes quieren ser más proactivos. Es posible que desee ser más amable, o es posible que desee aprender a pararse amablemente por sí mismo. Cada uno de ustedes, si se toma el tiempo puede imaginar el tipo de persona que idealmente le gusta estar. Trate de vivir como si fueras a esta persona, sólo por un día. Muy pronto usted comenzará a ver a sus viejos hábitos se levantan. Más bien les llamaríamos hábitos que los problemas. Estos son sólo formas de pensar y de ser lo que has aprendido, repetido y acostumbrado. Es sólo cuando se empieza a prestar atención a ser alguien diferente, que te darás cuenta de ellos. Y esto es bueno, queridos míos. Celebrar. Cuando ves a un viejo hábito, usted puede comenzar a cambiarlo. Digamos que quiere ser más amable. Usted va sobre su día de ser muy amable y cariñoso con todos, hasta que alguien es grosero, y de repente te encuentras hablando bruscamente. Celebrar. Ahora a ver dónde puede convertirse en una persona más amable. Por el contrario dice que quiere aprender a hablar más. Usted va sobre su día fingir hasta que lo hagas, hablar, incluso cuando es incómodo. Entonces alguien no está de acuerdo con usted con mucha fuerza y te encuentras permanecer en silencio y en el miedo. Celebrar. Ha encontrado un área en la que usted puede crecer. Ahora tome esta área en la que le gustaría crecer y realmente imaginar que eres ya está ahí. Imagínese que usted maneja a una persona grosera con amabilidad. Imagínese que usted se siente cómodo hablando con cariño a una persona de carácter fuerte. Imagínese que usted permanezca en la fe en lugar de caer en el miedo. Tomes el tiempo cada día para ver e imaginar a ti mismo como esta persona que quieres ser. Es sólo a través de la práctica, ya sea interna o externa que puede, literalmente, recablear el cerebro a reaccionar de manera diferente. Del mismo modo que un atleta debe practicar muchas veces para hacer el tiro, atrapar la pelota, o cruzar la línea de meta. Así también cada uno de ustedes puede practicar, aunque sólo sea a través de su imaginación, convirtiéndose en la persona que desea ser. Te queremos como eres queridos. Esperamos que usted también pueda hacerlo. Y nosotros le apoyamos en el crecimiento aún más bonito, en el tipo de persona que desea llegar a ser. Los Ángeles.